Bueno mi gente, en el video de hoy estamos en camino a Big Bear California que está solamente como una hora de donde nosotros nos estamos quedando y por qué estamos yendo para allá? Simplemente mi gente, porque queremos tomarle contenido a GMC, a GMC en nieve con esta camioneta, ustedes se imaginan esta camioneta negra con toda la nieve en el fondo, blanca que sería muy buena foto y muy buen contenido que le vamos a firmar así que nada, estamos en camino para allá, estamos a una hora de camino vamos para allá. Bueno mi gente, y exactamente para allá es que vamos, no sé si ven la nieve por allá pero para allá es que vamos, tenemos que pasar prácticamente todo el desierto este hasta llegar, bueno, no es ahí, ahí es donde empieza la nieve pero vamos mucho más para arriba. Mi gente, en los capítulos anteriores les había comentado del piloto automático o el Super Cruise como se le conoce de este GMC Sierra Denali Ultimate mi gente, esto es una pasada pero tienes que estar mirando hacia adelante prestando atención a la carretera aquí tenemos un sensor que él está constantemente viendo mis ojos para donde yo estoy mirando por supuesto que tú puedes mirar para el lado así por varios segundos dos o tres segundos, pero no puedes estar mirando completamente hacia el lado conversando con otra persona ahora, muchas personas se piensan y yo había dicho que cada cierto tiempo hay que tocar el volante y no mi gente, mientras tú estés mirando para adelante y prestando atención a la carretera no hay que tocar el volante ni nada así que, nada, me había confundido otra cosa, yo estaba filmando de esta forma así y de esta forma bloquea la cámara para que no me vea automáticamente al poner la cámara aquí, tapando el sensor para enseñarle a ustedes esto empieza a vibrar y empieza a decir que que no, que tengo que coger el volante de nuevo voy a hacer la prueba para que ustedes vean como empieza a flashear que me está tapando los ojos para que ustedes vean en varios segundos mira, ahí ya empezó a flashear y ya me lo quitó es decir, ya está verde de nuevo el verde quiere decir que que todo está perfectamente bien entonces cuando empieza a flashear es mira hacia adelante después azul es que va a quitar el piloto automático y después rojo es que está completamente desactivado la verdad que es muy buen sistema me gusta muchísimo y nada, vamos a seguir caminando a buscar la nieve y bueno mi gente la temperatura en este momento está en 56 allá cuando estemos allá arriba les enseño a cuánto bajó la temperatura recuérdense de este nombre este número 56 bueno, 57 ahora ya la temperatura va por 46 bueno, la temperatura ya está en 38 y ya está empezando a caer agua congelada no sé si se puede ver en cámara pero es no es nieve todavía es como agua congelada que está cayendo gotas de agua media congelada y en algunos lugares medio nieve así ya bueno mi gente finalmente encontramos nieve no he grabado mucho la verdad que estoy más bien tomando fotos y contenido miren donde estamos exactamente estamos en el medio de la nada de hecho estamos en una ruta de honor de Jeep y es es lo único que se nos ocurrió para buscar un terreno así con nieve y que no tenga personas al lado ni nada por supuesto fuimos a un lugar de esquiar en nieve pero estaba lleno de carros y lleno de personas y la gente diciendo no aquí no te puedes parquear aquí sí así que nada encontramos este lugar mi gente ahora tomar unas buenas fotos y un buen contenido aquí y nada seguimos a ver que nos encontramos más adelante miren donde estamos qué belleza la verdad que tengo que tener tengo que mirar aquí a todos los lados porque aquí estas zonas de leones de montaña mountain lions como se le conoce pero miren esto mi gente miren esto qué belleza la verdad súper afortunados de estar en un lugar así y miren con lo que ando mi gente con el nuevo hoodie de Offroad and Chill la verdad que si están interesados lo pueden adquirir en nuestra página offroadandchill.com están estos hoodies rojos que son los de los de este año el color nuevo de este año así que nada bueno y seguimos yendo hacia adelante vamos a ver lo que nos encontramos miren como está la camioneta llena de nieve por donde quiera vamos a ver mi gente seguimos la travesía la verdad es que está bastante bastante bonito todo lo que hemos visto todas estas montañas con nieve vamos a ver lo que nos encontramos más adelante seguimos ahora bajamos una pequeña lomita tenemos que hacer todo el camino para atrás ahora bueno mi gente ya estamos regresando la verdad me tocó manejar a mí ya que estábamos filmando el video en inglés para que Luna filmara y tenemos que regresar ahora ojalá no nos perdamos mi gente tienen que seguir viendo este video porque hemos dado muchísimos bueno doblando para la derecha y para la izquierda la verdad que ojalá vamos a intentar seguir las marcas de los neumáticos en el piso mi gente no se pueden perder este video para ver si nos perdemos o no nos perdemos aquí no hay señal no hay nada así que nada tendremos que hacer señal de humo para que nos vengan a rescatar si nos quedamos trabados o perdidos aquí bueno estamos intentando mi gente yo sé que van a decir malos pero como van a hacer a ir en esa ruta estamos haciendo como pueden ver cero obstáculos estamos haciendo rutas bien fáciles que no requiera de prácticamente nada que haya bastante espacio para doblar como pueden ver hemos visto hemos visto rutas que son bastante estrechas y no nos hemos metido ahí ni nada para si hay que doblar o algo poder doblar sin ningún problema ahora una cosa que les voy a mencionar es estamos en 4x4 high yo sé que como siempre les he recomendado a ustedes para nieve y arena que se debe usar 4x4 high para tener más velocidad y más tracción en la nieve pero si hay que ponerlo en 4 low se pone ojalá que no haya que ponerlo en 4 low porque 4 low significa que hay problemas hasta ahora ha tenido una tracción excelente este tipo de 4x4 que están usando GMC no nos hemos quedado atascados no hemos perdido tracción en ningún momento la verdad que está bastante bastante bueno vamos a seguir a ver que nos encontramos mi gente bueno mi gente seguimos vamos a ver mi gente esto parece una postal navideña de lo que se ve aquí la verdad está bastante bonito por supuesto hay huecos con fango y todo y le vamos a coger por el lado no nos podemos arriesgar a quedarnos trabados en el medio de la nada sin que nadie es decir no vamos a hacer ningún tipo de locura no nos vamos a arriesgar por supuesto hay charcos de agua como ese que está ahí que parecen bastante pequeños que hay que cogerlos obligados porque es la única forma de bueno está en el medio de la ruta todos los charcos de agua están completamente congelados es decir lo único que tiramos cuando se pica eso es nieve aquí mi gente más adelante a la izquierda hay como si fuera un pequeño campamento déjame ver si se los puedo firmar hay un pequeño campamento que es para que la gente vengan a hacer camping por supuesto en este momento está 100% vacío porque nadie está tan loco de venir con esta temperatura de 34 grados hacer hacer camping aunque si siempre hay dos o tres locos que se atreven a hacer camping con esta temperatura aquí está el campamento ya se los voy a filmar por supuesto que voy a salir y se los voy a caminar mi gente para los que no sepan 34 grados es alrededor de 1 o 2 grados cercios 32 viene siendo 0 así que 34 viene siendo como 1 1 grado cercio 2 grados cercios más o menos las personas piensan que para que nieve tiene que estar en 32 grados de temperatura y no mi gente nosotros hemos visto que nieva hasta en 37 grados déjame parquearme aquí un segundo para caminar y poderles enseñar esto a ustedes vamos a ver mi gente por supuesto que hay muchísima muchísima nieve así se llama el campamento Holcomb Valley lo pueden buscar en Google para que vean para que vean así se llama mi gente vamos a ver cómo se ve el campamento este lleno de nieve y de nuevo cuidando que no haya ningún tipo de león de nieve de eso aquí de león de montaña aunque la verdad sinceramente si hay un león de montaña no hay nada que yo pueda hacer esos animales se suben hasta en los árboles y todo y después se te tiran arriba y no hay nada que puedas hacer la verdad está bastante bonito mi gente bastante bonito lo que lo hace bonito aparte de la nieve por supuesto es los pinos este tipo de árboles de pinos así son muy bonitos aquí dice alguna de las restricciones no se puede tirar el fuego artificial que se tiene que callar uno de las 10 de la noche o hay que pagar hay que pagar no sé dónde se paga pero hay que pagar ahí está la verdad no sé dónde se paga no nos vamos a quedar ni nada pero hay que pagar allá hay hasta un baño y todo parece que para orinar no sé si lo ven allá y nada mi gente vamos a regresar a la camioneta porque les quería enseñar esto esta belleza la verdad ya me cambié ya me equipé un poquitico más para la nieve ¿por qué? porque la verdad no es que tenga frío o no mi gente es el tipo de material este impermeable para que no cuando te caiga la nieve arriba no se derrita y no te mojes adentro un saludo a Rocco 4x4 eso nos lo dio Rocco 4x4 en una de las expediciones de ellos y la verdad nos ha encantado este abrigo bueno mi gente esta es la vida del influencer exactamente lo que yo hice después va a Luna a hacerlo a salir a firmar todo en inglés por eso nosotros tenemos dos canales las personas se piensa que solamente lo hacemos en uno y no como pueden ver lo mismo que hice yo lo tiene que hacer Luna después en inglés así que si no están suscritos al canal de inglés mi gente los invito a todos a que se suscriban a Offroad and Chill el canal de YouTube en inglés o si no síganos también en Offroad and Chill en Facebook tenemos una página también en inglés y otra en español recuerden que es el mismo contenido pero desde dos tipos de perspectivas diferentes ya que Luna no piensa igual que yo no conduce igual que yo así que nada los dos videos son prácticamente lo mismo pero diferentes no sé si me entienden mi gente miren la cabeza de Luna llena de nieve que cómico mira esto mira esto está llena de nieve en la cabeza Luna doing lunatics miren mi gente esto es ya metido en el campamento ya que doblamos por aquí y como pueden ver hay diferentes tipos de bueno de lugares donde ustedes se pueden parquear y hacer el camping hay muchos muchos lugares aquí para hacer camping pero bueno vamos a seguir saliendo y vamos a ver lo que nos encontramos mi gente a ver si nos encontramos algún venado algún león de montaña o algo así súper súper nice como se dice bueno mi gente gracias a Dios no nos vamos a perder gracias a la ayuda del mapa on x o on x como ustedes lo quieran llamar on x así se le dice en inglés mi gente este es un mapa que funciona más bien para off road no es como otros tipos de mapas que más bien sirven para todo menos para off road este como ustedes pueden ver hasta los mapas trabajan sin internet sin nada por supuesto si tú bajas el mapa de antemanos no va a lucir así va a lucir como como un mapa regular pero lo bueno mi gente es que trabaja offline o trabaja sin internet así que les recomiendo a todo el mundo que lo bajen esto solamente funciona en eeuu les voy a dejar el link en la descripción de abajo para que se lo bajen nos ayudan a nosotros una nueva forma de apoyarnos vaya así que bájenlo en la descripción de abajo ahora mismo bueno mi gente ya nos vamos de regreso ya que tenemos otras cosas que hacer ya firmamos todo el contenido que íbamos a firmar tomamos todas las fotos la verdad que esta cámara mi gente esta nueva cámara profesional está muy muy buena se ha tenido hemos podido coger buenas buenas fotos pero déjenme saber qué les parece todo este lugar mira como terminó la camioneta llena de prácticamente hielo ya en este caso y lleno de pango la verdad que hay que darle una buena limpieza mira esto como está esto si hay que darle una buena limpieza mi gente y todavía no ha parado de nevar mi gente no ha parado y esta es la parte fea de la nieve mi gente la parte que nadie filma la parte que nadie te dice la nieve es muy bonita cuando está fresquecita en las montañas como allá y todo eso blanca pero cuando cae también en la carretera se vuelve exactamente esto como si fuera una nieve cochina sucia fea que se pega en todos los lados se ensucia el auto también ahí hay sal mezclada así que todo por donde pasen todos estos carros si no los limpias van a estar prácticamente oxidado el chasis la parte abajo del carro así que nada esa es la parte que nadie te dice mi gente nos han pasado una cantidad de Rivian de esto por el lado parece que es un club o algo de eso y nos han pasado más de 30 por el lado mira más aquí más ahí yo no sé parece que es un club de Rivian de esto haciendo overlanding o yo no sé pero nos han pasado alrededor de 30 40 Rivian bueno mi gente estamos en este momento aquí en esto yo no sé cómo llamarla esto en la carpa en lo que sea aquí es donde muchísimas marcas se reúnen todas las noches entonces este es como un lugar una tienda de campaña gigante que le dicen VIP todas las personas importantes o supuestamente las marcas vienen para acá esto por supuesto no está abierto para todo el mundo tiene que ser está relacionado con una marca o lo que sea entonces todas las marcas se ponen aquí como hablar a conversar porque durante el día es carrera y es todo el mundo trabajando y es con tremenda locura entonces nada estamos aquí en este momento esto es lo que estoy comiendo por supuesto hay comida nada eso le quería enseñar esto esta locura ahí está Luna ahí está el representante de Fullview Park está Spicer está Warren bueno todas las marcas están aquí eso es todo mi gente